En esta ocasión le presentamos la SC2, vaporizador de uso residencial para toda aquella persona que desea tener una casa limpia, desinfectada, sin bacterias. Equipo vaporizador SC2 con accesorios para limpieza de la parrilla, para después del asado, limpieza de la cocina, desinfección, limpieza de baños y también para sanitación completa, ya sea del sofá, del colchón y también de la parte interna del vehículo. La SC2 dispone de un tanque, de un depósito en la caldera de un litro de agua, lo cual viene con una válvula de seguridad o roscada. Se carga un litro de agua dentro del depósito, lo ideal es que sea agua destilada, también puede ser agua de la canilla o agua del grifo. Un litro de agua dentro del depósito de la caldera, tapamos completamente. Y procedemos a la conexión a la toma corriente. Disponemos de un tomachusco al cual podemos colocarle sin ningún problema un adaptador. Una vez que enchufemos la máquina, en la parte delantera tenemos dos luces con dos símbolos, los cuales nos están indicando el funcionamiento del equipo. Tenemos la toma corriente que prende una luz de color verde y el símbolo de la resistencia cuando está caliente la caldera es de color naranja. Trascorridos seis minutos y medio, la caldera llega a su tope máximo de presión y temperatura y la luz apaga, indicándonos así que el equipo está listo para trabajar para la generación del vapor. Además disponemos de un mango ergonómico, el cual tenemos un seguro para evitar la presión del gatillo. Tenemos la primera posición, en la cual tenemos media salida de vapor y en la segunda posición la salida completa del vapor. Esta máquina SC2 tiene una generación de presión de vapor de 3.5 bares, ideal para limpieza de todo tipo de superficies. Una vez que conocemos el mango, disponemos del gatillo, vamos a ir montando lo que serían los accesorios. Disponemos de un adaptador o un acople con el cepillo. Este accesorio es ideal para limpiar las rendijas del baño, las rendijas de los azulejos. También ideal para la cocina, la parte de las hornallas, para la remoción de la grasa en la suciedad, siempre y cuando tengamos una suciedad que esté impregnada a la superficie. Con el cepillo lo que hacemos es, realizamos un efecto mecánico para la mejor y mayor remoción de las suciedades. Además, disponemos del otro accesorio, que es una tubera un poquito más larga, un poquito más grande. Como podemos apreciar, aquí tiene cepillos alrededor, por los cuales el vapor sale dentro de esos cepillos y gracias al efecto mecánico podemos remover superficies más grandes de suciedades. Este cepillo es aplicado más para el área donde la suciedad esté más impregnada. Podría ser la parte de la superficie del baño, también otra área donde podríamos aplicar en la parte de la cocina, en la parte de la mesada, donde generalmente se realiza la preparación de alimentos. A todo esto, adherimos un paño de microfibra, que es ideal para lugares donde necesitamos realizar una limpieza, remover la suciedad, pero tenemos una superficie delicada. Por ejemplo, una mesada de acción inoxidable, las campanas de la cocina, los blindex, las puertas o una mesada. Al presionar el gatillo, el vapor calienta toda la superficie del paño de microfibra, de tal manera que la suciedad se adhiera al paño de microfibra, limpiando y desinfectando al mismo tiempo. Esto lo removemos, lo podemos lavar manualmente o llevamos al lavarropa sin ningún problema. También la SC2 dispone de dos tubos de extensión. En el caso de que tengamos una superficie o una parte alta que debemos limpiar, podemos utilizar la tobera pequeña para limpiar las superficies, así como también disponemos de la tobera para el piso. Colocamos la tobera y tenemos el paño de microfibra, el cual va adherido con un tipo de cierre magnético. Entonces, una vez que está adherida, realizamos el proceso de desinfección de toda la superficie. ¿Qué tipo de superficie podemos limpiar? Puede ser piso porcelanato, puede ser alfombra, puede ser un piso parquet sellado. La función de la SC2 es remoción de suciedad con vapor, realizando de una manera efectiva la limpieza de la superficie. Así accedemos a un proceso de desinfección. La SC2 es un equipo compacto para la limpieza de área de todas las superficies, de todos los lugares donde estamos accediendo, así como también una aplicación que actualmente está utilizando, es la parte de desinfección, la parte interna de los vehículos. Tableros, la parte del cambio, la parte de los asientos. El vaporizador SC2 es ideal para realizar todos los tipos de labores de desinfección del hogar. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.